Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches, lo último es que fuentes de la Fiscalía señalaron a Noticias Caracol que no hará preacuerdo con Andrés Gustavo Ricci, principal sospechoso por el presunto feminicidio de la campeona de patinaje Luz Meritristán. Esta información se conoce en el desarrollo de la audiencia de imputación de cargos que avanza a esta hora donde la Fiscalía le imputó delitos por feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, cargos que no fueron aceptados por el empresario. Entre tanto, esta tarde se cumplieron las honras púnebres de la campeona mundial de patinaje a la que asistieron decenas de deportistas y allegados a la patinadora.